Y ahora es hora de irnos a descampar Vamos a Los Roques Y en breve nos encontramos en la playita ¿Tienes un buen gorro para Los Roques? Eso es para ti si quieres Lo logré ¿Soy buena para la manoledad? Claro que sí Ahora sí estamos listos Me fui de vacaciones ¿Quiénes allá adentro? ¿Quiénes allá adentro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un pequeño pie de occidente Mi sobrino El brazo muy largo Había jugo ya no hay Exacto Mi llegada a Los Roques era con mucho style Nos vamos acercando al avión Y nos vamos a llevar a Los Roques Estoy un poco asustada Por el tamaño del avión Pero todo va a estar bien ¿Cómo vamos? Bien Bueno, bueno Y aquí vamos Y aquí vamos ¡Bien! 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 Bueno, bueno, bueno ¡Bien! 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 Ahora nos fuimos a las lanchitas Y de las lanchitas a el estilo final ¡Nos fuimos! El día ya tiene más clara que el coño ¡Wow! ¡Competí! ¡Hola! ¡Wow! ¡Me pegaron los kilos y les da pero todavía vacío! ¡No! ¿Dónde? ¡Monto patineta, moto bicicleta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Necesito ponerme la biquinita ¡Qué belleza! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Muy hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ay, bebu! ¡Ja, ja, ja! ¡No, por qué? ¡No, por qué? ¡Sí! ¡A ver si! ¡No, por qué estamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos a la playa! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos a la playa! Llegamos nomás a una de las playitas, está mi sobrino dormido en una carpita que armamos, es hermosa, pero acá no tenés sombra, entonces ahora armamos ahí una carpa estrella, como las que están allá, parten un poquito de sombra, porque son playas, playas súper increíble, ay mira que se metió llamado, ay no, que felicidad, Dios a Pupi, Mau ahí ya se metió, que delicia, que delicia, miren esto, nos metimos al mar, precioso, estamos almorzando comida riquísima que vino en estos, esta es la carpita que armaron para los babies, acá trajimos la comida y aquí estamos, esto está hermoso, tenemos amiguitos que quieren robarnos comida y no te lo voy a permitir, bueno si me sobra, si me sobra, si me sobra si, bueno, 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 bonita, comidita, familia, amigos, amores, en los roques, primer día, arrancamos, estamos en el roque, para el mundo, con Stephanie Ryman, nos vamos en busca de la laguna, en busca de la laguna, ¿es tu tipo para hacer snorke el amor? ay conmigo la madre los amo estamos yendo a cenar, son las 8 de la noche en punto, estamos muy puntuales, de hecho no son las 8 todavía, son 7 y 58, así que estamos demasiado puntuales a las 8, nos encontramos todos para comer, hoy hay un menú fijo, pero que vos podés elegir opciones, entonces por ejemplo, de entrada tenés dos opciones, de plato principal tienes 3 opciones y de postre tienes 3 opciones y así, que rico aquí está el primer plato y yo buscándote la pastilla y también el bolsillo y el bolsillo con la crema de vegetales vamos a ver, vamos a ver que sería durazno, ¿verdad? casi parecido ¿cómo? el durazno es una cosa, el melocotón es otra cosa creo que no tenemos un melocotón posiblemente, el durazno tiene pelitos ay pelitos, te damos pelitos el durazno creo que tiene como esos pelitos chiquitos, ¿sabes? sí y lo que tiene es más grande y tiene como textura afuera como de pera bueno, vamos a probar el quesillo es un plan es un plan, muy rico, pero es un plan pero no es quesillo, es plan eso es quesillo el sabor es de flan te amo, lo quiero claro no tiene gusto a quesillo tiene gusto a flan es un plan, te va a encantar tampoco es flan, tampoco es flan, flan así que es un plan es un plan, es un plan para todo lo que están viendo yo solamente voy a decir una cosa y acá en los comentarios me van a decir si es melocotón no es un durazno o sea, me están jodiendo amor, unas palabras melocotón no es un durazno búscalo ahí para que veas voy a hacer la prueba del sabor y vale el flan está muy bien me lo devoré, pero es un flan sabe parecido el melocotón al durazno pero no es lo mismo pero esto es un durazno pero esto es un durazno en almíbar ¿qué opinan? voy a hacer la prueba sabe parecido es un durazno no entiendo voy a decir una cosa parece que el melocotón y el durazno no son lo mismo pero o sea, si esto era melocotón tiene gusto a durazno ese es el tema o tiene el mismo gusto o lo que me dieron el durazno el próximo día nuevo día en las aventuras en los roques qué lindo día qué lindo día ¿pueden creer esto? quiero salir de la habitación hola, buen día quiero salir de la habitación para la derecha te encontras con la pista de aterrizaje de los roques miren esto ¿estamos claros? el plan de hoy es irnos en la lancha a una isla como un lugarcito que queda como 40 minutos hora, hora y media no sé me preocupa esos viajes en lancha no hay ustedes ya saben qué me pasa a veces me mareo me asusto no hay baño o sea, me encanta y me lo gozo si me siento bien si me empiezo a sentir mal y me asusto estoy asustada me pedí un besito porque dije, bueno voy a arrancar tranqui ¿viste? porque ahora me voy a un lugar o sea en el medio de la nada que no tengo ni un baño y estoy preocupada ya les contaré cómo sigue esa historia solo espero no terminar como en el story time que les hice cuando quise ir a Bahamas de Miami Mau muy bien con manga larga porque van a estar muchas horas bajo el sol Dani también me acaban de decir que el mar está muy picado que recién se tomaron una lanchita de 5 minutos y que estuvo tremendamente picada y yo estoy sufriendo ya me tomé un dramamine pero no sé qué va a pasar con esto no quiero no quiero dicen que esto va a ser candela no, no vamos a rebotar un poquito que lo quieres no quiero marearme después no me importa y te acudo no fuimos no hay vuelta atrás lo que sea queda azul increíble no hay oru La salvación de esas lentas que me prestaron recién porque ya mis ojos... ¡Wow! Ya estamos llegando. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Llegamos chicos, llegamos. ¡Están ahí salva! No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué es lo que es esto? No saben lo que es el color del agua, es que no se puede ver por acá. No saben lo que es. ¡Dios! ¡Wow! Valió mucho la pena. Un poquito de frutita para arrancar. Esta playa se caracteriza porque tiene aquí una pasarela de arena en el medio. Muy loco cómo se encuentran las dos olas. Un track de este lado y de este lado. Sí, sí, ahí se muere más hondo. No, increíble. No chicos, no. Ahora, es una locura verlo en vivo. Te juro. Hay estas cosas que verlas en vivo así. No puedo creer que... Que mis ojos pueden ver esta difícil. Qué cosas que voy es. Algo vuelvo. Acabocho. Ah si, pero una siesta Pero una siesta, aparte de amor Pero una siesta así, mira Que más Ay, que tal Están zonas con abuso ¡Hola! Ay, me puedo creer Que me olvide, chicos Me gusta Wow O sea, mira los colores No, amiga Hermoso Fue una montaña rusa esta Yo le preguntaba, ¿cómo está ahora? Ay, qué amo O sea, a los chicos que llegaron a esto les dije ¿Y este? Igual fue clave O sea, no sé si es lo mejor Pero el drama mine me salvó Me tumbó Yo estoy como si hubiese Porque no estoy tan cansada Solo que me mató El viaje de viaje de vuelta me mató Oh 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 The following day Buenos días Desde Los Roques Ropa lavada Mallitas lavadas Hoy nos vamos todos juntos a una playa Estoy Estoy muy feliz Y voy a grabarles cositas Para que vivan la playa con nosotros Porque dicen que es una playa preciosa, preciosa, paradisíaca Aquí en Venezuela Los Roques Venezuela Vamos Les cuento que fuimos a desayunar Acá en el hotel, en la posada Y Ahora nos espera una lancha Que nos lleva a esa playa Creo que me están esperando Así que me voy a apurar Lo bueno es que Es un gran día Es nuestro último día completo Ya mañana Nos volvemos a Caracas Fue muy hermoso estar acá Me quedaría más tiempo la verdad Bastante Bastante bien te digo eh Esa pelita de ropa Riqui Siempre dudo Si tener el pelo así con la gorrita O el pelo así para atrás Tengo como momentos Muy clave una gorra O amarrarse el pelo O ponerse clips Porque el viento en las lanchas Uff Tremendo Si no Con unas cositas de estas Me lo Me lo sostengo Creo que me lo voy a dejar así Che es tremendo Que ya se me está poniendo rubio No fuimos Antes de que me vengan a buscar a la habitación Dime Se me están poniendo un poco Me o encerro Me lo sé Ooooooh Me le pido Me lo sé Me lo sé Por eso Me lo sé ¿La pinta? Me lo sé Me lo sé Te pido Me lo sé Yo Me lo sé ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Increíble! Vamos a ver que ya está ¡Mmm! Buen amor ¡Bienvenido! Hay un lugar para hacer y está aquí Es una textura diferente Sí, más carne Sí, más carne Sí, tienes que comerlo Quiero otra A mí me gusta el sabor Tiene como este huevo ahí que no sé qué es No lo mire No lo mire Mira qué bonito es ¡Guau! Terminamos, terminamos de comer Necesito que me llenes de protector suelo a la espada ¡Blanco! No me importa que quede blanco ¡Dale! ¡Dale! Un huevecito Las raques Increíble día Estábamos haciendo otro huevo Que se llama Maracu En la plaza Aquí hicimos un huevo de agua Vamos a comer a este lugar Vamos a comer a este lugar Polito Polito Al rancho Y... Nos sacamos fotos muy hermosas Que las voy a estar siguiendo En mi Instagram En mi Instagram Videitos muy lindos Me he feliz Me he agradecido Imposible no estar agradecido en un lugar como este La cantidad de dedos es la cantidad de... ¿Minutos que falta? O sea, cada dedo son 10 minutos ¡Wow! Se hizo mierda ¡Wow! Sería... Por ejemplo, o sea... Ahorita por la distancia de la cámara de mis amigos Digo, pero quedan como 35 Te creo, te creo Me gusta, me gusta Me lo enseñó Braulio Si es tan difícil Si es distinto o que es El nombre de Braulio ¡Hasta la próxima! ¡La próxima noche! Buén día Buén día Último día en la máquina Dese de toda la suciedad Aquí vamos Estoy armando el... Estoy mal de pelo Qué pelo Qué pelo A saludarme a la mañana Hola Ven Hola Lo usamos Último día amor Aquí estamos La tía Esther y Apolo Yendo a buscar Buenas tardes Estos días fueron muy necesarios Para estar en familia Descansar un poco Y ya hoy Volvamos a Caracas Y mañana a Miami El agua hoy es una locura Escena dirigida por mí Corta acción Daniel Brand dirigiendo Para YouTube En este tipo ¿Por qué trajiste este tipo a nuestro blog? Me cansé quitando con la camisa esa Amor Estoy haciendo el blog Igual decís que está cansado de estar acá No, cansado de estar acá Cansado de estar en el paraíso Cansado de estar en el paraíso Imagínate Amor haz el blog mientras le echar Y nada Vamos a poner un poquito de crema Ay Uy Bueno Mauna te rías Sus Déjalo así Que se le queme así Que se le queme así por favor Para el blog Al final del blog Sería increíble Alguien con esa misma joda Termine yo Mira, mira, mira Podemos dejar esa Let's go Steph Ponselo rápido Ya En las esquinas Ya está listo Rápido Ya está Ya está Perfecto, perfecto, perfecto De los cortaditos Ay amor, chiste Amor Perfecto, ya vamos No te vas a ver los tatuajes marico No te vas a ver los tatuajes marico Que ladilla Bueno, ahora me toca a mi eh Ponerme protector Muy importante cuidarse la piel del sol Nos fuimos Que si no volvemos No fuimos, nos fuimos Si no regresamos Amor y a mi nos van a cortar lo que tu sabes Es cierto Están los bebitos durmiendo Y se jodieron los hermanitos del día mismo No Así que Denle primitos Wow Increíble Vamos a hacer un snorkel Y regresamos No puedo soplar porque no te... ¿Cómo te ponemos? De maravilla Ay no de conejo Toqué muchos peces Aquí estamos Aquí estamos Llevo la hora de irse de los roques No puedo creer haber vivido esta experiencia Estoy feliz Siempre quise conocer Nos vamos agradecidos Amé a toda la gente que conocí acá Ojalá todas Todos Todas Puedan tener la oportunidad de vivir esto Es muy hermoso En Venezuela Siguiente parada Es Caracas De nuevo Y después Caracas Miami No me quiero ir Espero de todo 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 corazón Que estén disfrutando mucho de este vlog Y que puedan sentirse aquí De alguna manera Ay Es hora de volver Quiero decir que De verdad, de verdad Hay tanto por conocer en Venezuela Tantos paisajes increíbles Así como en Argentina también Siento que Son países que Vale mucho la pena conocer Que se tienen que dar la chance Si es que pueden hacerlo No tengo dudas Que lo van a disfrutar Y se van a sorprender Demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Estoy feliz Adiós los roques No sé si llevarme esto Es que es muy hermosa Y la encontré Ayer Como que ayer Al que venga a Chelonia Habitación número 3 Se está aquí Vicky Ahora si nos estamos despediendo de Chelonia Los roques Unos días preciosos Únicos Se terminan las vacaciones Y se denomina este vlog También Que me hizo muy feliz La gente acá es preciosa Gracias por todo Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Qué roma la siguiente la bucheta no me cabe entero en el vídeo que yo mostaza y alemana y poquito que eso esa es la de mi esposo una bomba mira y y y y y